¿Empezamos ya? A ver, buenas tardes. Un poquito de silencio, por favor. A ver, por favor. ¿Empezamos ya? ¿Pueden pasar todos? Bien, damos comienzo al acto de clausura. Sabemos que han sido dos días intensos. Están con nosotros para clausurar este Congreso Internacional de Turismo de Interior, el consejero de Economía, como ya anuncié en la presentación del Congreso en el día de ayer, José Luis Navarro. Buenas tardes, bienvenido a tu casa. También está con nosotros el alcalde de la ciudad, entonces, y todos y cada uno de vosotros. Yo creo que las palabras que, consejero, alcalde, las palabras que hemos podido ver más estos días, yo creo que son tres. La primera es entusiasmo, la segunda es intercambio de opiniones y encuentros y la tercera es conocimiento e inteligencia turística, sabiduría. Sabiduría para avanzar, para cambiar. Han sido dos días muy intensos. Hasta hace unos minutos estaban celebrando los Focus Group. Por lo tanto, la declaración que hoy vamos a presentar, la declaración de Extremadura del turismo interior, es una declaración que no está finalizada, la haremos tranquilamente en los próximos días. Evidentemente, la publicaremos. También os anuncio que publicaremos las actas del Congreso. Todo lo que no se escribe y no se publica no permanece. Y entonces, pues vamos a ir un poquito sobrevolando, dándose unas pinceladas de esta declaración de Extremadura. Bien, en primer lugar, hemos estado trabajando sobre todo lo que son la primera conferencia, los retos y la tendencia del turismo de interior en esa ponencia que tanto aplaudisteis y lo habéis reconocido. También recibiréis la hoja de evaluación para valorar todos y cada uno de los elementos de este Congreso. Y, fundamentalmente, en esa conferencia de retos y tendencias de turismo salió la necesidad de establecer estrategias basadas en los valores de la identidad, de la idiosincrasia, de la autenticidad, que es, en definitiva, la cultura de un destino que surge del entorno, del territorio, del paisaje, de los productos, de las razas, de las leyendas, de los intangibles y de la sociedad. Posteriormente, entramos en una mesa redonda sobre innovación turística. Sabéis que ha sido una de las palabras claves de este Congreso, que tenía tres. Bajo el claim del turismo compromiso de todos, este es el esfuerzo de sumar, de sumar el esfuerzo de las administraciones, del sector privado, de todos y cada uno de los sectores, las tres palabras claves eran la innovación, la gobernanza y la sostenibilidad. Ahí, precisamente, se presentaron en esa innovación aportaciones de turismo de Portugal, de Región Centro, de Segitur, del Instituto Tecnológico Hotelero, de SADE, de Andalucía Lab, Andalucía como laboratorio, del Cluster de Turismo de Extremadura, del desarrollo integral de los destinos turísticos, de la sostenibilidad en el sector turístico. Esto ha sido el primer día que, posteriormente, por la tarde, estuvieron centrados en los focus groups, que han sido varios. El primero era sobre la sostenibilidad en el sector turístico, buscando el modelo de alojamiento del siglo XXI. También del turismo gastronómico, que tan buena acogida como el conjunto de los focus groups ha tenido que llenaba una parte importante de esta parte baja de este escenario, cómo la gastronomía y su identidad y nuestros productos naturales contribuyen a dar forma y a hacer productos turísticos de turismo gastronómico. El turismo cultural era también algunas reflexiones que se especificaban en este focus group. Ahí estaban los itinerarios culturales europeos. Nuestro también orgulloso en todos los focus groups, consejeros, alcaldes, han estado experiencias extremeñas. Por mencionar alguna, a modo de pincelada estaba aquí, veo por aquí presente también, el itinerario cultural Carlos V, que nos posiciona como un buen producto de turismo cultural y que nos proyecta internacionalmente y del cual forman parte también las comunidades autónomas de Castilla y León, de Asturias, etcétera y de otros cinco países europeos. Algunas reflexiones en este campo, simplemente destacar que era necesario seguir diseñando productos y servicios para tener experiencias únicas e inolvidables. Hoy, en el día de hoy, hemos tenido, hemos arrancado con esa mesa redonda sobre los alojamientos ilegales con la participación de cuatro comunidades autónomas. Ahí ha participado Andalucía con su directora general de turismo. Ya tienen el decreto, tienen actualmente ya regulado, están también combatiendo la ilegalidad y de ese proceso de regulación, una cifra que ha dejado un poquito impactado también, ya tienen reguladas 26.000 viviendas, 26.000 viviendas turísticas registradas, dadas de alta, como alojamientos legales. Extremadura, que también ha estado presente, precisamente hemos presentado esa gran apuesta de la Consejería de la Junta de Extremadura por centrar el tiro en dos aspectos muy concretos. En uno, en primer lugar, en reformar la ley de turismo para que las grandes, esas grandes comercializadoras, que son multinacionales, colaboren con las administraciones y estén obligadas a consignar su número de registro. Está muy avanzado, como ya hemos visto, ese proceso de ley que, precisamente, ya ha pasado por el Consejo de Gobierno, por el Consejo Económico y Social, que, posteriormente, estará en Consejo de Estado y que entrará y que, ya sabéis que hemos dicho que la voluntad de este Gobierno es consensuarlo con todos los grupos parlamentarios. Además, también, el plan de inspección, donde hemos dado ese dato esta mañana, reciente, el último, desde los que dimos en julio, con esos 602 alojamientos detectados y ese trabajo que estamos haciendo en colaboración con los ayuntamientos para identificar esos casi ya 50 que están legalizados. Y esa, también, consejero y alcalde, ha sido una demanda de todos en que esto nos supera a todos y que hay que sumar el esfuerzo del Gobierno central y del Gobierno también a nivel europeo. Castilla y León también está en esta misma tarea. Asturias. Y, como conclusión, pues, fundamentalmente ha salido la necesaria armonización estatal, la lucha y que las plataformas, no estamos en contra de las plataformas, pero queremos que comercialicen productos legales. También, esta mañana, ha sido muy importante todo lo que ha sido con el astroturismo. He tenido la experiencia y la oportunidad, ha venido recientemente expresamente de Canarias para plantear todo el tema del astroturismo con el tema de los miradores celestes. Hasta, también, aquí, el director del Gabinete del Presidente, donde ha explicado toda la estrategia integral de la Junta de Extremadura. Hemos tenido, también, una mesa redonda que ha sido una gran oportunidad de comprobar cómo hay que hacer, también, una apuesta muy potente de promoción turística digital. Hemos tenido la oportunidad de conocer la presencia de cómo se hace la promoción turística digital en Francia, en España y en Portugal. Por lo tanto, yo creo que ha sido otra de las mesas redondas muy potente que cada uno ha ido expresando. Esta mesa redonda también ha estado dirigida y coordinada por Mariano López, que es una referencia en España del turismo. Hemos tenido ponentes de primer nivel, que es el director de la revista Viajar, la revista Viajar, que, precisamente, pues, en el próximo número, en el mes de noviembre, Extremadura estará ahí con un especial en esos 50.000 ejemplares que edita la revista Viajar y estará posicionando el destino Extremadura en todos los kioscos de España. Por lo tanto, si este punto es importante, permitirme, simplemente, que señale cuatro apuntes que muy bien recogía el moderador en su intervención esta mañana. Para la promoción digital, el punto de partida es el mismo que para la promoción no digital. Hay que tener algo que contar, una buena historia, historias vividas, historias que hay que contar. Dos, para contar lo que queremos contar hay que hacerlo con calidad, contar historias con calidad. Tres, después de la ensoñación hay que buscar la felicidad del turista. Y cuatro, hay muchos canales para gastar los turistas que están deseando escuchar historias nuevas, historias frescas, historias diferentes, historias de destinos de turismo de interior que no están masificados y que son seguros. Por último, para ir terminando ya, el astroturismo, como decíamos con Miquel Serra y cómo se nos ha brindado esa posibilidad que tenemos los destinos de interior, además de observar las aves, observar las estrellas como un producto turístico fresco y positivo que buscan muchísimas personas. El turismo accesible, esta tarde el FocuCru, turismo para todos, moderado además por un placentino, Paco Valverde, que no le veo por aquí, pero seguro que está en la sala. Está en la sala. Ese esfuerzo de tener todos esos millones de personas en España que tienen discapacidad y que también necesitan disfrutar en la señalización, en la accesibilidad a los alojamientos, a los museos, a todos los espacios públicos que sean destinos accesibles. El turismo activo, consejero, alcalde, ha sido también motivo, el destino de naturaleza, algo importante que ha estado presente en esta tarde, necesidad de una formación homologada, la promoción, el empleo, la importancia de estos proyectos también estratégicos que nos posicionan como el de Eurobelo, las rutas, etcétera. Por último, el Birding, somos una potencia en Extremadura, en el Birding y también ha sido motivo de este encuentro. Y, por último, la gobernanza, donde ha estado la Red Española de Desarrollo Rural, la Cámara Municipal de Setúbal, la Mancomunidad de Tentudía. Es un buen ejemplo de buena práctica, consejero, una mancomunidad que todos los ayuntamientos se han puesto de acuerdo y han puesto un presupuesto de fondos propios y tienen un presupuesto, un proyecto escrito para dos años. Este es un buen ejemplo, por eso en los Focus Group han sido 32 experiencias de casos de éxito, que no dependemos siempre de fondos europeos, qué pasa después cuando se acaban los fondos europeos. Este es un buen ejemplo y ha estado precisamente la presidenta de la Mancomunidad Tentudía. O, por último, para terminar ya, el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, que ha hecho un proyecto con la universidad escrito, con fondos propios, escrito de un plan municipal de turismo, en base a un producto fundamentalmente, pero no solo, que es el tema del queso, pero el disponer los ayuntamientos de planes municipales consensuados por escrito es algo importante. Por lo tanto, todas estas conclusiones formarán parte de la declaración de Extremadura, un encuentro muy intenso que creo que va a ser recordado en los próximos años. Por lo tanto, tiene la palabra el señor alcalde. Bien, buenas tardes a todos. Me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento al señor consejero de Infraestructuras, Turismo y muchas cosas más, querido amigo José Luis. Le agradezco su presencia aquí, siempre buen amigo de esta ciudad, con el que puedo decir tengo una excelente relación y que lejos de separarnos determinadas cosas, pues nos unen otras muchas más importantes, que son este suelo de la ciudad del Jerte. Quiero agradecerte de manera especial, consejero, como lo hice el otro día con el presidente y el director general aquí presente, pues que hayáis elegido esta ciudad precisamente para celebrar un congreso tan importante. Tan importante y además que ha coincidido con una noticia que posiblemente hayan visto alguno de los presentes y que esta mañana nos sorprendía. Está aquí conmigo el concejal de Turismo y comentábamos con mucha sorpresa en principio, pero también con mucho orgullo, pues un titular de un periódico muy lejos de aquí. Es un titular del periódico El Faro de Vigo, donde habla de los excelentes resultados de la ciudad de Vigo con respecto al turismo, incluso superando en un 37% las pernoctaciones con respecto a Santiago de Compostela. Es decir, la noticia era evidentemente en su contexto excelente. Orgulloso debe estar evidentemente Abel Caballero, que es el alcalde de aquella fantástica ciudad. Pero lo sorprendente es que debajo de ese titular decía que esos datos son solo superados por una ciudad en España y esa ciudad se llama Clasencia. A todos nos quedó sorprendidos, la verdad, sobre todo porque uno es modesto y humilde y siempre cree que todavía, como decía el otro día en mi discurso de apertura a este congreso, y como es evidente y estoy convencido, quedan muchas cosas por hacer. Pero es evidente que esos resultados que ese periodista de manera objetiva saca de determinadas valoraciones, de determinadas instituciones, pues nos ponen a nosotros en un buen lugar, pero en un lugar de franca responsabilidad. Porque ha alcanzado esto que hemos podido alcanzar por todos, por todos los que estamos aquí representados, la administración, la administración regional, lo decía anteriormente el director general, la administración del Estado, las aportaciones que podemos hacer las administraciones locales y evidentemente el sector en su conjunto, que es el motor más importante que hace posible que ese titular sea una realidad y que esté ligado al nombre de esta ciudad. Y la responsabilidad es que tenemos que seguir trabajando mucho para que esto no sea un espejismo, para que esto no sea un oasis en un momento determinado en el que hayamos tenido suerte y podamos tener esos datos, sino que solidificar esos datos es una responsabilidad de todos. En la parte que nos corresponde, pues en la parte de la administración, nosotros nos echamos a las espaldas esa parte de la responsabilidad. Pero no puedo negar que con esa sorpresa, con esa responsabilidad que conlleva, con ese orgullo de tener una ciudad que consigue esos resultados en un contexto como el norte extremeño y el conjunto de Extremadura, evidentemente Plasencia es el entorno al que pertenece, pues todo esto conlleva ese plus de trabajo que entre todos tenemos que hacer para conseguir que no sea un titular momentáneo en un momento determinado como es este en el que estamos, sino que podamos ver con naturalidad afirmaciones de esas características basadas en la objetividad. Dar un buen servicio en todos los sentidos, desde los empresarios hasta la propia administración, es parte fundamental para que al final el que nos visita se emocione hasta el punto de que sea nuestro principal embajador. Termino con dos cosas. Nosotros hemos tenido, consejero, como bien sabes, pues la verdad. No suerte, sino la dicha justa de haber conseguido durante este año anterior 12 millones y medio de euros en fondos europeos a través de las estrategias que tanto la ciudad presentó individualmente como la que tuvimos la suerte de presentar en conjunto con la Diputación Provincial de Cáceres para conseguir inversiones en el conjunto de nuestra provincia y particularmente, y a la que a mí respecta, en el ámbito de esta ciudad. Me atrevo a decir que el 50% de esos fondos europeos, porque hay otros objetivos que cumplir, pero el 50% están precisamente ligados de alguna manera a permitir mejores servicios a aquellos que nos visitan. Son infraestructuras que permitirán en un espacio breve de tiempo no solo estar construidas, sino generar también mucha riqueza y generar la posibilidad de que el sector turístico, lejos de ser una esperanza, sea una realidad, como lo está siendo ya en el desarrollo económico de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma. Y como decían, termino. El otro día les hablaba de Sorolla y en esta ocasión les comparto con ustedes que esta ciudad fue fundada por un viajero. Aquí llegó, casi por casualidad, el rey castellano Alfonso VIII. Aquí no había nada, un pequeño reducto judío musulmán, pero él emocionado con el lugar al que llegó, con un río transparente, rodeado de zonas boscosas donde había gran cantidad de caza, un lugar mágico y privilegiado que aquel viajero hizo que fuese el suelo en el que construir lo que él llamó la Jerusalén del Reino de Castilla. Es decir, una de las ciudades más importantes de su reino, que luego sería capital del reino a principios del siglo XVI. Por lo tanto, esa emoción que supone visitar Plasencia, como le pasó a Alfonso VIII o a Sorolla, que la inmortalizó en un lienzo, espero que haya sido también una experiencia compartida con las más de 400 personas que han vivido con intensidad durante dos días esta ciudad del Jerte, que sigue siendo su casa y está a su disposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Alcalde, encantado de estar una vez más en Plasencia. Permitidme que las primeras palabras sean de agradecimiento a todos los que habéis participado, más de 400 personas, por el esfuerzo y la ilusión que habéis dejado en estos dos días intensos de trabajo. Felicitación también a todos los que han participado en la organización, a todas las personas del equipo de la Dirección General de Turismo, del servicio que se ha encargado, se ha encargado de organizarlo, de Gevidexa, del Palacio de Congresos, de GPs, todo tipo de empresas colaboradoras, que siempre hacéis que el resultado final sea magnífico después de un trabajo oculto y callado de preparación. Me parece que son siete años desde el último Congreso, demasiados años. Yo creo que nos tenemos que poner el reto de no tardar tanto en que sea el próximo. Pero cuando estaba escuchando el resumen que hacía el Director General de Turismo, Paco, me he quedado con esas tres palabras, que yo creo que son casi el resumen de lo que representa el sector turístico de Extremadura. Sé que este Congreso es mucho más amplio que Extremadura, es internacional, pero permitidme, los que venís de fuera, que me centre un momento en el sector turístico extremeño. Las tres palabras a las que me refiero, que decía al principio de la intervención el Director General, me he tomado nota para que no se me olvidaran, eran entusiasmo, se nota, desborda el sector turístico extremeño. Lo hablaba, me parece que era con el presidente del clúster cuando entrábamos hacia la sala. La lista de problemas es importante, pero para eso estamos, para solucionarlo. Pero con ese entusiasmo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Tendremos altibajos, tendremos momentos mejores o peores, pero el sector del turismo de Extremadura es imparable. Por supuesto, hay algo que flota por encima de todo en este año del turismo sostenible, pero no en el 2017, ya para siempre, sin sostenibilidad no habrá turismo. El segundo concepto era conocimiento, lo podemos llamar innovación, si queréis, imprescindible. Yo creo que eso es una lección que ya tenemos todos interiorizada. Pero permitidme que me centre en el tercer concepto. Aquí en el Congreso quizás más se ha expresado como gobernanza. Me gusta más con la palabra que se ha dicho cooperación. Es una palabra bonita y con significado profundo. Y viene al hilo de algo que yo tengo mucho interés en destacar. Desde que en el verano de 2015 este equipo, en la Consejería de Economía e Infraestructura, en la parte que nos dedicamos al turismo, empezamos a marcar las líneas estratégicas para la legislatura. Hay un concepto que lo está impregnando todo porque creíamos que había cosas que mejorar ahí. En Extremadura tenemos un destino turístico único. El destino es Extremadura. Eso no quiere decir que con ese trabajo para ese destino único a Plasencia le va a ir cada día mejor. Y a Cáceres, y a Badajoz, y a Coria, y a Herbás, y a Yerena, y a Jerez de los Caballeros, y a Zafra, a todos. Pero el destino nos tenemos que mentalizar, creérnoslo. Es Extremadura. Hay que traer viajeros a Extremadura. Van a venir después a Plasencia. Van a venir después a todos los destinos. Pero el gran esfuerzo que estamos haciendo es esa cooperación. Esa generosidad que hay que pedirle a todos para entender que no tenemos que vender fuera de Extremadura cada localidad. Va a ser el éxito de cada localidad. Pero si trabajamos todos juntos vendiendo el producto turístico Extremadura. Dicho en líneas generales, como es lógico, después esto va a concretar en mucho más productos segmentados. Algunas ideas pocas y rápidas que me gustaría compartir una reflexión con todos vosotros. Yo creo que a estas alturas de la evolución del turismo en España, en los últimos años, el debate que se está produciendo en algunos destinos que ya están pensando que han llegado a su nivel de saturación, yo creo que ya es indiscutible que se necesita el planteamiento, yo diría en el mundo, pero ahora voy a hablar a escala nacional, en España, de un nuevo modelo turístico. Y en ese nuevo modelo turístico, afortunadamente, para una región de interior como es Extremadura, tiene que tener mucho más protagonismo que hasta ahora el turismo de interior. Necesariamente. Es el que tiene que crecer realmente manteniendo sus señas de identidad, pero el que tiene el gran potencial de crecimiento. Sus señas de identidad, de la tranquilidad, de la seguridad, de la gastronomía, la naturaleza. El otro día, hace ya tiempo, hablando con personas que trabajan en España para el principal operador de turismo online de China, nos decía que a los turistas chinos, la playa no les atrae ni lo más mínimo, pero absolutamente ni lo más mínimo. Y cuando nos contaban una a una las cosas que los turistas chinos van buscando, nos mirábamos, el director general y yo, y decíamos, ¿están hablando de Extremadura? Si es que están hablando de Extremadura. El potencial lo tenemos ahí. Algunas líneas de trabajo en las que tenemos que intensificar nuestras actuaciones. Yo no digo tenemos, estoy hablando de responsabilidades de la consejería y de todos, pero en primer lugar de la consejería. Mejorar la coordinación entre todas las administraciones. La administración del Estado, la administración autonómica y los ayuntamientos. Y junto con los protagonistas, los empresarios, el sector privado, de todos los segmentos del turismo. Es imprescindible y en esa línea estamos ya, pero hay que seguir avanzando en la cooperación pública o privada, con hechos. Hay que avanzar, lo decía ahora en el resumen el director general, cuando hablaba de la promoción digital, mucho más fuerte que hasta ahora, en la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay que adaptar muy rápidamente el sector a la era digital. Tenemos que avanzar más en esos recursos que tenemos, esa gastronomía, esa naturaleza, esa cultura, esa tranquilidad, esa autenticidad que tenemos en Extremadura. Hay que convertirla en productos, productos diferentes, productos que, como aprendo de vosotros, los que sabéis del turismo, tienen que hacer que ese turista se marche con ese recuerdo inolvidable de la experiencia que ha vivido en Extremadura. Y tenemos que intensificar los esfuerzos de promoción. Acabamos de volver, de estar por segundo año consecutivo en Estados Unidos, esta vez en Washington. Hay mercados que puede que ahora mismo su economía no esté en el mejor momento, pero tienen un potencial extraordinario, el de Brasil, por ejemplo, el de China, que ya he mencionado antes. Y, desde luego, ya no hablo solo como mercado, que también Portugal, sino como aliado o más que aliado. Saludaba, antes de entrar a la sala, a los representantes que han participado en el Congreso de las regiones portuguesas, Alentejo y Centro. Es un único destino turístico el que estamos vendiendo. Eso será una fortaleza para Extremadura. Esa es la amplitud de la visión que tenemos que tener. El empleo. Tenemos que mejorar la calidad del empleo. Yo creo que somos perfectamente conscientes, desde la Administración regional, de las dificultades que en el día a día los empresarios tenéis, sin duda. Pero eso tiene que ser compatible con una mejora de la calidad del empleo. En el contexto en el que estamos, las cifras a nivel de España, fantásticas. 75 millones de turistas en 2016, mejorando en 2017. En Extremadura, los mejores datos de la historia en 2016. Seguimos creciendo también en el 2017. Los datos que nos da la Organización Mundial de Turismo, me parece que son en pocos años, hemos pasado de 674 millones de turistas que se mueven en el mundo a 1.200, casi el doble. Uno de cada 10 puestos de trabajo en el mundo es el sector turístico. En este escenario, con esta potencia, con este crecimiento, sabiendo que hay dificultades, sabiendo que en Extremadura tenemos que seguir luchando contra la estacionalidad, contra la ocupación solo en fines de semana, que todo eso complica mucho la vida de los empresarios, pero de una manera pactada, siempre pactada, con los agentes sociales, con los sindicatos, en la negociación colectiva, hay que mejorar las condiciones. Tenemos que mejorar las condiciones de compatibilidad de horarios con la vida profesional y familiar. La formación es absolutamente imprescindible. Esto no nos vamos a cansar de repetirlo. Tenemos instrumentos de formación magníficos en Extremadura. La escuela de hostelería de Mérida, la escuela de formación que hay aquí en Plasencia. Aquí estáis los alumnos del máster de la Facultad de Turismo de Cáceres. Promociones y promociones. Cantidad de centros de FP con ramas que tienen que ver con el sector del turismo. Pero hay que hacer muchísimo más. Hay que mejorar la calidad del servicio. Para eso hay que mejorar la formación y la calidad del empleo. Empleo que sigue creciendo en Extremadura. En septiembre, el mes pasado, hemos superado 26.000 afiliados a la seguridad social. Estamos creciendo a ritmos del 4,5% en el sector turístico en afiliación a la seguridad social. No hay ningún otro sector de actividad económica en Extremadura que esté consiguiendo esto. El tema de los ilegales. Aunque ya lo ha tocado el director general, pero es tan importante que me vais a permitir que insista. No estamos en contra de la economía colaborativa. La economía colaborativa ha llegado y se va a quedar. Pero economía colaborativa no es competir en desigualdad de condiciones. No es economía negra. No es no pagar impuestos. Eso no es economía colaborativa. No es el no darle garantías a los consumidores. No es no dar de alta a los trabajadores. Nada de eso es economía colaborativa. Economía colaborativa sí, pero siempre, siempre dentro de la ley. Respetando a tantos empresarios que hacéis las cosas bien dentro de la legalidad. Como decía el director, plataformas de comercialización. Sí, por supuesto. Si estamos diciendo que vamos a una comercialización digital, necesitamos plataformas de comercialización potentes. Eso es bueno. Potentes, pero ojo, desde los organismos de defensa de la competencia, vigilando. Porque alguna de las plataformas llega a unas posiciones de dominio en el mercado que llega a imponer condiciones abusivas. Eso es una línea en la que también tenemos competencia en la consejería. Lo que pasa es que la tenemos para plataformas o para entes autonómicos. En cuanto son nacionales, la competencia pasa a ser nacional. Pero es que aquí no es nacional. Estamos hablando de plataformas internacionales. Por eso, la Unión Europea tiene que estar muy vigilante ante esta plataforma como para solucionar el problema de la oferta turística ilegal. Estamos trabajando muy intensamente en la inspección. Y por qué no decirlo, en la sanción, aunque sea una palabra que nos gusta decir y escuchar. Necesitamos más colaboración todavía de los ayuntamientos. Tenemos, pero necesitamos más para estas actuaciones inspectoras y sancionadoras. Pero con eso no se soluciona el problema. Creemos que, aparte de las medidas que tengan que venir del ámbito europeo y del ámbito nacional, medidas laboral, de control laboral, de control fiscal, etcétera, la herramienta que sí que está en nuestras manos, como ya ha explicado antes Paco, es la modificación que estamos haciendo urgente de la legislación autonómica sobre turismo. Vamos a tener la capacidad de exigir y, por tanto, sancionar si se incumple, aquellas plataformas que oferten alojamientos turísticos que no estén dados de alta en nuestro registro autonómico de establecimientos turísticos. Creemos que sí va a ser una buena herramienta. Voy finalizando sin dejar de hacer otro recordatorio a una de nuestras señas de identidad más importantes. Ya se ha dicho antes también, la accesibilidad. Tenemos que mentalizarnos que eso sea un signo distintivo del turismo de Extremadura. Ese lema yo creo que ha ofertado de este Congreso, el turismo como compromiso de todos. Compromiso, yo lo conecto con entusiasmo, ese entusiasmo del que hablaba al principio, que se nota cada vez que uno se reúne con el sector turístico de Extremadura y ahora, que siempre lo digo con dificultades, no las olvidamos nunca, pero estamos creciendo. Este es el momento de cambiar para mejorar. Este es el momento de pensar qué mejoras podemos introducir cada uno en la parte que nos toca. Intensificar, como decía antes, la innovación y la corporación y la cooperación. Y tengo que terminar, me parece absolutamente imprescindible hacerlo, hablando del tren. Hace poco se reunió el Consejo Regional de Turismo y acordó por unanimidad el apoyo a esa reivindicación social de Extremadura, que es que nos merecemos, que no se nos puede quitar un tren digno. Afortunadamente, yo creo que hemos conseguido entre todos los extremeños llevar esta reivindicación al terreno en el que debe estar, que no es en el de la política de partidos. Esto no es una reivindicación encabezada por los partidos políticos, es una reivindicación de la sociedad extremeña. Y hoy estamos aquí en un congreso de turismo. ¿Cómo podemos competir en turismo de interior frente a otras comunidades autónomas vecinas nuestras que tienen tren de alta velocidad o que tienen tren electrificado con trenes que circulan a 200 kilómetros por hora? Nos es muy difícil competir. ¿En qué números podríamos estar de crecimiento si compitiéramos en igualdad de condiciones? Por eso, porque no es un mensaje de la Junta de Extremadura, porque no es un mensaje de ningún partido político y contra ningún partido político, porque es un mensaje de toda Extremadura, de todos los extremeños, os transmito, tenemos que estar el día 18 en Madrid, reivindicando un tren digno para Extremadura. Muchas gracias a todos.